¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy les traigo el... Aquí el... el tourcito El gameplay de... Del mapa Nuketown Zombies de Black Ops 2 Pues a ver qué tal está A ver qué tal... qué tal está este... Este mapita No voy a comprar casi nada de armas Más que nada voy a explorar el área Voy a ver qué hay Qué onda con el mapa Puertas, dónde están los perks Back a punch Todo Se ve bastante diferente, eh Se ve bastante diferente Muy madreado Es como la misma base pero... Booteadísimo Ay cabrón, pincha Este... Muy muy madreado Mira, ya puedo ver la luz Yo creo que está la caja de datos Yo creo que voy a empezar a abrir por acá Porque está la caja Para encontrar un arma decente Y bueno, juntar puntitos para abrir todas las puertas Eh... bueno Pues vamos a darle A ver ¿Qué hay aquí? Empezamos por aquí Toda la orilla Voy a ir por toda la orilla Dando de la vuelta al mapa Y ya después veo Empiezo a abrir todo Ya que hay A la verga, no hay nada Este... Aquí hay una puerta Siete cincuenta Te regreso Ah, qué más Esto qué pedo Qué es esa luz Quién sabe Qué más, qué más ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esa maceta? 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 ¿Quién sabe? Esto se queda aquí O se mueva La neta no tengo ni puta idea Oh... Creo que había escuchado Que los perks se movían Que los perks se movían Y este... No estaban siempre en el lugar Tipo... Tipo este... Tipo Shangri-La De que están en varios lados Entonces... No sé Pues habría que ver Pero ahorita ahí hay un lugar Del... Del... El... Quick Rubel Entonces pues sí Si me chingan Pues ya lo traigo Aunque sea, ¿no? ¿Qué pedo? Pues hay que empezar a abrir puertas Vamos a empezar por acá Porque está la caja Entonces... Faltan... Cien puntitos ¿Qué pedo con los zombies? ¿Dónde están? Listo punto zombies Ven zombie Ah, pinto zombie Chompe, puto zombie Ven Ah, wey, ya tengo suficiente ¿Puedo abrir la primera puerta? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues es como la misma... La misma casita Nada más que... Como les decía Toda madreadísima Mega punteada Esto que es un... Nada Nada Ah, ok Abre todo Puedo abrir nada aquí Maniquí ¡Ja! ¿Qué pedo, wey? Le volé la cabeza al pinche maniquí ¿Qué más? A ver aquí... Hay aquí otra puerta Mil O sea, no... No veo otra cosa O sea, aquí tenemos dos puertas Esta y la de allá Ah, aquí somos De mil a dos Entonces Yo voy a apuntar primero Yo voy a apuntar primero lana Pero me voy a apuntar primero puntos Este... Para abrir la... Las puertas Voy a abrir esta puerta Y a ver Llegar a la caja Para... Para agarrar un arma decente Y empezar a apuntar Un chingo de puntos Para poder abrir todo el infalón No, entonces... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yo ya tengo suficiente Chingues de madera Vamos a ver la puerta ¿Qué pedo aquí? Está todo quemado Y sí, la caja Entonces, y sí, igual Donde está alumbrado el cielo Está la caja 950 ¿Qué más? ¿Qué más? Puta, no, nada Me vale más Con el cuchillo A ver, ¿a qué qué hay? ¡Ja! ¿Qué onda con esos tornaditos de fuego? ¿Qué qué hay? Bueno, aquí... ¡Ah, cabrón! Sin cabeza Otra pinche maceta Les digo que se me hace que Estos de algún estiré Como que sean iguales Ya no se me hace muy... Muy normal Pero pues, ¿quién sabe? Ya son y son Estos Es alguna pendejada ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos... Mira, otra pinche macetita ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Hay un double points ahí ¿Cómo? ¿Cómo llego ya? ¿Cómo llego acá? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mira Chicas Chicas 3000 Limpiar escobros 3000 Quiero abrir esta puerta Quiero ver qué es eso Bueno, ya sé qué es pero Quiero agarrarlo Está chingón esa madre Está chingón porque ¿Qué tal si... Si necesita... No sé si eso cambia O sea, solo sea un double points O sea, así como... Como al azar Si sea, este... Solamente un double O... No sé qué pedo Necesito lana y no tengo lana Necesito un arma, a ver A ver, cajita Cajita hermosa Dame, dame ¿Qué es esta bombada? Con esto Con esto Ay, Max, amo ¿Qué pedo? Ya compré las pinches balas Y... Vale, Max, amo Pues sí, a ver Ay, güey Quiero llegar ahí Pero... La neta no quiero pagar Pero está chingón A lo mejor es este... Pues no sé El tipo como de... Necesitas algo y... Y te puedes meter ahí Pero pues lo chingón Es que salga ahí como un... Un Max Am O una... Una nuke No un pinche double points La gente es una mamada Yo no pago tres mil pesos Por un double points A menos que ande muy urgido Por puntos, pero... Pero la neta Como que no está tan chido Pues ya veremos A ver Bueno, voy a seguir abriendo las puertas Aquí está otra puerta Que me imagino es la de acá atrás Es la misma puerta Pero bueno Sí, a huevos La misma Voy a abrir todos modos Para que... Para ver, ¿no? Pero sí Es la misma puerta Ya me dio pelos Ya andar aquí en un mapa Que no conozco Ay, güey Ay, güey Hijos de la chingada Sabía, güey Sabía que me iban a chingar ahí Ya sabía Vale madre ¿Le viven, me pendejos? Ándale Ándale a huevo Ahí está Ahí estamos Pues Ya tengo suficiente Voy a... A ver Vámonos Voy a matar a este pendejo Para... Para poder subirme a gusto Ahí está Ya con esto Mira, aquí hay otra puerta A ver ¿Qué te puedes aventar? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo con los pinches megamocos Pegados en las paredes? No mames ¿Qué? ¿Qué fue pinche moto de quinto? ¿Qué pedo con esto? Miren, un osito ¿Será para la música? A ver No pasa nada ¿Qué dice si hay música, verdad? Yo aquí bien pinche Ya diciendo ¿De qué es? ¿De qué es? A cabeza, perro A cabeza, cabeza, puta Huevo Pinche mocote ¿Qué pedo con esta mamada? ¿Qué es esto? Huevo, miren También se puede salir de la ventana Está chingón aquí, ¿no? Como para campearles a los zombies Mientras los chingas aquí nada más Mientras no te puedan subirse por aquí No hay pena Vamos a bajarnos Para seguir viendo allá abajo ¿Cómo te sale el max amo Cuando andas en pinche ronda 5 Pero ya cuando andas en la puta ronda 30 Ni de huevos te sale un pinche max amo Mira, una pinche insta kill ¿Qué pedo? A ver Miren, ya cambió esta mamada Ya cambió esta mamada Era un dobo Con suerte trae insta kill Se me hace que sí Es como de Random Yo creo que debe ser Como una puerta de esas Que abres No sé Lo agarras y te sales Se vuelve a cerrar Y ya Si quieres otra vez Otra cosa La compra Está chingón eso Ojalá es así Y así ya tienes como para Pues qué tal si Que salga Ojalá salgan max amo O nukes Que son como los más útiles El insta kill también es muy chingón Pero pues a ver Bueno Voy a esperarme Voy a ir a abrir las puertas de enfrente Para Para ver todo el pinche mapa ¿No? ¿Qué pedo? ¿Aquí qué hay? 3000 Ahí está aquel bowie knife Y no veo qué es eso A ver A ver Es una claymore Bowie knife Como granada Yo creo que son las Emtex Y un como Como metralletita Verga zombie Pero 3000 baros Está muy caro ¿No? Bueno Chingosa madre Este ¿Qué más hay por acá? Me falta esta puerta A ver De una vez De una vez todo De una vez todo ¿Qué pedo con esta tele? Esta tele Tiene toda la pinche cara De ser un mister La neta Yo no sé Pero la neta Tiene cara Como que la ves Y dices No mames Esta tele La prendes Y luego le giras Aquí los pinches Botones Y vas Y tocas una campana Ahí güey Ya tienes No Pero quién sabe La neta No sé La neta Quién sabe Aquí hay otro lugar De la caja Aquí hay este pinche Piso radioactivo ¿Qué pedo? Pinche Pinches goteras Radioactivas ¿Qué onda güey? Que cucarachas No mames No mames No mames ¿Qué corre? Pinche zombie No se empieza a poner De verguero zombie A ver ¿Qué más hay acá? El quick reval Que es donde me metí Hace ratito ¿Qué pedo Con volarles las cabezas De esos chichos maniquís Está muy pegado Bueno ¿Qué más? Aquí hay otra puerta A ver Pues miren Ya encontramos El primer perk Double tap Bueno perdón El segundo perk El primer perk Que es el otro ¿Qué pedo con esta vieja? Intentando meterla ¿Cómo te pone rojo Cuando te acercas? ¿Qué pedo? Es el pinche Puerta del infierno Pues menos se besó Así que te acercas Qulet intensively El primer perk